Frida Sofía le envía un mensaje a su abuela Silvia Pinal. A través de sus redes sociales, Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán y nieta de la primera actriz, Silvia Pinal, externó su sentir luego de que se supiera que la señora fue recluida en un centro médico a causa de problemas respiratorios. Con un tierno mensaje, Sofía manifestó su admiración para con Pinal, señalando textualmente Continuó explicando que sus trámites migratorios en Estados Unidos han demorado muchísimo, por lo que se siente muy frustrada y sola. A acto seguido, lanzó una indirecta que muchos afirman es para su prima Michelle Salas, pues aseveró que no callará sus sentimientos. Asimismo, externalizó que su pregunta era para la persona que la ataca acerca de si se siente bien defendiendo a su prima. La que no te hace caso ni a ti, prosiguió señalando, que lo único que queda es gritar la verdad al mundo, porque si habla, son hechos y no mentiras, es por ello lo que la gente que la ha pisoteado toda la vida sigue callada. Recordemos que el pleito entre Michelle y Frida surgió hace pocas semanas, cuando la hija de Alejandra Guzmán decidió arremeter con todo lo que sabe sobre su prima, señalando que decía que ya está harta de las comparaciones que hacían entre ella y la nieta de Silvia Pasquel. Juro, ok, ya está hasta la madre que me comparen con Michelleita, que me comparen con Michelleita, que me comparen con Michelleita, ni tan linda, güey, ni tan linda, güey, o sea, nada que ver, ya está hasta la madre. Y si veo mis entrevistas, la verdad es que yo me doy pena, porque siempre tuve que como que cometerme a este estándar, ¿no? Así de, ay, no puedes decir esto, sí puedes decir esto, güey. ¡Suscríbete al canal!